La zona sin drogas, la casa de mi sin drogas, de corazón que tocas, de las casinos va Ni girado, 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 ni girado Río, una tienda, tengo ciencias adelante, no hay terrorismo, a ver, no sigas en el sonido Ayúdalo, mi vida, no vayas a ver el sentido, no vayas a ver el sentido Te pido, te pido, te pido, pa' ti, me refiero, te pido, te pido, te pido, te pido, me refiero, te pido, te pido, te pido Ok, pa' llegar, ok, pa' llegar, saltar con una casa, es una sensacional ¿Quieres? Un poquito de bajo Respira, caminamos, sobre mi lado, ha llegado con la gente que quiere valorizar Te cierras, no pesado, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido